Yo quiero que alguien me aclare este misterio. Se supone que la frontera está cerrada, pero los hospitales dominicanos siguen repletos de parturientas del vecino país. Yo quiero que alguien me aclare este misterio. Se supone que la bendita frontera está cerrada, pero siguen llegando productos dominicanos a la misma. Huevo, harina, plátano, patata, en fin. ¿Alguien puede explicarme ese misterio? De hecho, pienso que podemos resolverlo en conjunto. Sí, señores. Por lo visto, hay un grupo de militares, y hay que decir militares, porque en la frontera no ocurre nada, que no sea con el aval, la quiescencia, el beneplácito, la aprobación de nuestros respetados, laureados, admirados, y qué sé yo qué más, militares. Los mismos, y no estoy hablando, ojo con esto, del militar que recibe 500 o mil pesos. No. Yo estoy hablando de la estructura militar que maneja el gran negocio en contubernio con empresarios medianos y grandes. Y hay que precisar eso, porque en la frontera se da algo anómalo. Que un grupo exógeno al empresariado tenga el poder de doblarle el pulso y obligar incluso a familias como la bichini a tener que entenderse con esos militares. Si usted se va a la capital, el único símil que usted puede encontrar es cuando los sindicatos de choferes se ponen en rabia en buen dominicano y se le imponen al gobierno y a los propios empresarios. No fue en vano que Pepín Corripio le puso de nombre a Juan Ubiérez y Antonio Marte, los dueños del país. Porque son el único grupo al cual estos empresarios, amén de contar con medios de comunicación, amén de tener recursos, no les pueden doblegar. Pero en la frontera, los amos y señores son los militares. Uno imaginará que habrá unos cuantos militares que tendrán empresas y que venderán productos en la vecina nación. Sí, pero hay otros que, y de hecho serán la mayoría, que se lo ganará más fácil. Y que lo único que va a hacer es garantizar el peaje. Garantizar que eso pase por ahí y que no haya problema. Entonces, las parturientas están pasando de este lado. Y de lo último que yo me enteré, porque otra cosa, yo pensaba que era que esas mujeres conseguían un dinerito ahí y lo daban y pasaban. No, señores. Hay toda una organización, cual si fuese una empresa, que trabaja al por mayor y que trae 15, 20, 30 parturientas. Yo no sé cómo se le paga a esa gente, pero le están pagando por eso. Le están pagando por parturientas que traigan a dar a luz a República Dominicana. O sea, es un negocio. Y qué interesante que usted sepa que es un negocio. Porque si es un negocio, esto significa lo siguiente. Que hay dos o tres personas que están cobrando dinero. No sé si dominicanos, extranjeros, o sea, americanos, canadienses, no sé. O si son vecinos. Pero esas personas están ganándose ese dinero y nos están dejando un problema. Porque ese muchacho que nace en este país hay que ver si se asimila. Hay que ver si crece sintiéndose orgulloso de ser dominicano. Porque hay algo que no se ha entendido. Mi problema con eso no es el niño aquí. Mi problema con eso es el individuo que cuando se desarrolla no asume la dominicanidad. Y lo que hace es sentirse un extranjero no en cualquier tierra, sino en una tierra que debió ser de él. Porque su padre o su abuelo le cuenta que esto era de él. Ignorando que esta isla completa, desde 1492 hasta 200 y pico de años, era totalmente de posesión española. Y luego del criollo que es la fusión del español con el indio. Antes de que llegaran los primeros esclavos a la parte oeste de la isla. Ya en la isla completa había criollos. Es decir, que esta isla, si nos vamos a cronología, ¿no? Si nos vamos a historiografía, esta isla es de nosotros. Porque el argumento que ellos usan lo podemos usar perfectamente nosotros. El detalle es que ellos le tumban los cientos de años que transcurrieron antes de que llegasen a la parte oeste de la isla los primeros esclavos de África. Qué bien, qué bonito. Pero bueno, señores, en síntesis, está operando un contrabando en la frontera cerrada. Que de facto hace entonces que funcionalmente hablando, la frontera esté abierta. Las parturientas siguen pasando y ahora lo que está ocurriendo es que los productos que se vendían legalmente en el mercado binacional han incrementado su precio. Se venden más caro y la ganancia es mayor para quienes ya tenían ese negocio. Que ahora tienen que hacerlo con los militares sí o sí. Que son los que mantienen y garantizan que la frontera esté cerrada. ¿Me entienden? En pocas palabras, unos cuantos militares en la frontera se han pasado la palabra del presidente. Ya se imagina usted por qué lugar. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio, yo la uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, si me limpiezo. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Me ha ganado premio con la cara 4 del Otodón. Me pongo 50 mil, después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme mi negocio. Y así jugando con el Otodón, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gane, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el Otodón, con el millón de los sábados. Farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una Farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa, digamos, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061, puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota. En la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King, la segunda calle detrás de Burger King, Valga Lacuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. Cuando él se mude aquí, cuando él se mude aquí en República Dominicana y dure 10 años viviendo aquí, entonces tú me vas a decir que tiene posibilidades. Por ahora Trump puede saltar aquí a confundir a la gente. Él tiene posibilidades porque él no puede ni inscribirse como candidato. No es confundir. ¿Lo está confundiendo? Es que 22 años de Balaguer gobernando el país y luego de esos 22 años de Balaguer gobernando el país, los partidos que todavía aún no gobiernan, el PLD, el PRD, el PRM, que es la misma mierda, siguen aliados a la memoria de Balaguer. Siguen haciendo sus mismas políticas, siguen teniendo las mismas personas allí. ¿Me entiendes? No han hecho nada. No han hecho nada para borrar ese legado nefausto de Joaquín Balaguer, que es ahora la consecuencia de que Ramfi Trujillo tenga grandes posibilidades de gobernar en este país. Pero ¿cuáles son las posibilidades que tú me digas a mí? Las posibilidades que tiene Ramfi son estas. Por esto, por aquello, él marca tanto, él se inscribió, tiene tantos diputados, tantos líderes lo apoyan. Dime cuáles son las posibilidades que tiene Ramfi. Men. No, 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 no. ¿Y la misma que tiene Ramfi en el 96? Oye, oye, men. ¿Ramfi está en un partido que alcanzó mayoría en este país? ¿Está? ¿Ha sido candidato presidencial? No, oye, oye, la misma que tenía, oye, la misma que tenía, la misma que tenía... Sí, el Pérez de la mayoría de la oposición no lo sabía. Oye, ahora te está como en droga esto. ¿Pero con quién tú te hablas? Eso no es verdad. Sigue, está bien. Las mismas posibilidades que tenía Chávez de llegar al poder en Venezuela, cuando en seis meses todavía nadie en la capital lo conocía. Y las mismas posibilidades que tenía mi ley hace, ¿qué? Dos años de ser presidente de la Argentina. Tú me vas a decir a mí, tú me vas a decir que el perfil de Ramfi Trujillo es el mismo que Chávez. Que la situación social dominicana es la misma que tenía Venezuela en Venezuela. Tiene más ventajas, Trujillo. Ramfi Trujillo tiene más ventajas aquí que Chávez la tenía en Venezuela. Está como loco. ¿Y sabes por qué la tiene más aquí? Porque este es un pueblo que no tiene educación. Y un pueblo que está educado por los partidos que no están gobernando. Lamentablemente es así. ¿Tiene más posibilidades de él aquí que Chávez? Mira, el único, el único, el único gran obstáculo ese que tú dices. ¿El único? Sí, el único gran obstáculo el tema de la residencia. El único. Es el único. Ya. O sea, que él marca un 60 en la encuesta. Si lo vas a inscribir, ganó. Si tuviera reales posibilidades. Bueno, si él se inscribiera. No, pero yo no sé cómo te analizas. Oye, si el partido fuera creciendo y el partido va, que me parece que va a ir creciendo. No, pero que si fuera creciendo el mío y yo me estirara, también yo ganara. Entonces yo también tengo, él y yo tenemos las mismas posibilidades. Él es joven todavía. Yo soy más joven que él. Tú vas a ver en el 28 qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Él es joven todavía. Bueno, señores, esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso. Gracias.